Cómplices del amor Y aquella tierna mirada con que bañaba tu cuerpo Al filo de la alborada, cómplices del amor Tu suspiro en mi almohada, las escaleras, las llaves Y números que marcaba, seis, ocho, siete, seis, dos Para llegar a tu risa, para llegar a tu voz Cómplices del amor, manecillas del reloj Y la noche clara y gota en que has mirado tu adiós Cómplices del amor La noche clara y ese cofre donde guardas Viejos secretos del alma, cómplices del amor Un ángel de la madrugada, una flor Y aquella tierna mirada con que bañaba tu cuerpo Al filo de la alborada, cómplices del amor Tu suspiro en mi almohada, las escaleras, las llaves Y números que marcaban, seis, ocho, siete, seis, dos Para llegar a tu risa, para llegar a todos Cómplices del amor, manecillas del reloj En la noche clara y gota en que has mirado tu adiós Y la noche clara y gota en que has mirado tu adiós Y la noche clara y gota en que has mirado tu adiós